Y junto al tráiler de Mission Impossible 7 también han lanzado el de la película de terror Five Nights at Freddy's, basado en el videojuego que nunca he jugado Pero he leído y he escuchado varias críticas de que dicen que es aterrador Si juegas con la luz apagada y todo eso te cagas Y más allá de eso no sé nada del mismo También he leído que utilizan animatronics, punto positivo Eso me llama mucho la atención Y que promete tener esa esencia del videojuego Además de momentos muy creepy A ver que tal el tráiler, tiene buena pinta El póster, bueno, lo veo muy CGI ahí, no sé Está bien, pero a simple vista no diría que esto parece animatronic En fin, a ver que tal está el tráiler Pero no tiene mala pinta 27 de octubre, vamos a ver el tráiler Bueno, pues aquí lo tenemos Es un teaser, dura 47 segundos Vale Pues lo vemos ya, en inglés Mola, el toque retro Música Si estás viendo este video Significa que has sido seleccionado como Freddy's newest guardia de seguridad Vamos a tener mucho divertido juntos ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, qué mal rollo! ¡Hostia, maté a Lilas! ¡Aja! ¡Qué mal rollo! ¡Joder! ¡Joder! Me he quedado flipando, la verdad Buena pinta Buena pinta 47 segundos, tío Y... Me ha dado mal rollo, tío Esos osos que no vienen con buenas intenciones He notado mucho animatronic en alguna parte que otra Y no le hace justicia al póster Y joder, Matthew Lillard ¡Está Matthew Lillard, tío! ¡Cuánto tiempo sin verle! En el cine, tío Película que se tiene el 27 de octubre Pues a ver qué tal estará Voy a mirar por YouTube Gameplays del videojuego Me ha llamado la atención, tío Me ha llamado la atención Y joder Tiene buena pinta, tío Tiene buena pinta A ver qué tal estará